El Hotel Trip Melilla Puerta ha acogido durante el fin de semana las segundas jornadas de tecnificación sobre ciclismo. Una veintena de alumnos menos que la edición anterior han podido disfrutar desde el viernes de dos expertos como Miquel Zabala y Cristóbal Sánchez. Abrirlo a la participación de los ciclistas, sobre todo a la hora de saber planificar sus marchas, sus entrenamientos, la preparación a las diferentes pruebas ciclistas que a lo largo de la temporada se van a encontrar. Dentro de esta planificación ocupa un papel muy importante la alimentación y el entrenamiento, asegura el director técnico de la Federación Española Cristóbal Sánchez. No se trata de comer mucho o poco, sino comer lo que se tiene que comer en el momento adecuado y con las características adecuadas. Lo importante es tener un programa, una planificación, un proyecto de qué es lo que queremos hacer, dónde queremos llegar y cuáles son nuestros objetivos. Y en función de eso, y el espacio, el tiempo, lo que tengamos, pues establecerlo. Gracias a la buena acogida que está teniendo el triatlón en la ciudad y pruebas como la segunda carrera de la Legión en Merilla, está habiendo un crecimiento de la afición por este deporte, pero solo a nivel popular. La profesionalización del ciclismo está sufriendo con la crisis. Lo que es el mundo del ciclismo, cada vez hay más adeptos, más participantes, lo único que lo estamos viendo más perjudicado en cuanto a la participación que pueden tener nuestros corredores a nivel internacional, porque tiene un coste económico del cual las subvenciones hoy día están siendo más limitadas. Una crisis que no permite actualmente la organización de un campeonato nacional en Merilla, aunque lo merezca. La ciudad lo merece, lo único que pasa es que la situación económica, los costes que supone traer un campeonato de España aquí, se elevan ya no solamente por lo que es la organización del campeonato de España, sino porque esos clubes, esas federaciones que también se están viendo afectadas, a nivel económico, el coste económico en traerlo es bastante elevado. Por 10 euros, los participantes pudieron ponerse al día sobre todo lo que rodea la planificación de esta disciplina deportiva.